Video, 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 video Ya llegó por quien lloraban, chiquitas Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ¿Qué pasó? Es rojo Algo anda mal Confía en mí ¿Por qué rojo? Oye, me lo pruebas y me lo sostienes Yo no soy Eso diría un impostor Si eres tú rojo, si no es me botan Muy clásico O si no es te botamos Wey No Eso no me lo esperaba Cinco minutos después ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué pasa morado? ¿Qué le pasa a ese estúpido? Es Celeste confía en mí para ganar Es Hacker, es Hacker El morado es Hacker Yo no lo sabía Pero ahora me alegra saberlo ¿Cómo sabe que soy el impostor? ¡Ja, ja! ¡Se mamó! Ja, 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 se delató solo Tú mismo lo aceptas, voten al celeste, jajaja. ¿Eres tonto o algo así? Deberíamos aprovechar, Shaggy. Morado, ¿cuál es el otro? A eso se le llama estrategia. Es el verde claro. Yo no soy. ¿Fueras idiota o te parió un Teletubbie? No el otro verde XB. ¿Lo logré? Lo logró, señor. Lo logré, lo logró, lo logré. ¡Sí! ¡Sí! ¡Se habla! ¡Se habla! ¡Se habla! ¡Se arman los putasos! ¡Es hora de pelear! Bien pensado, Woody. ¡Ambienizo! ¡Te vamos a destrozar las nalgas! ¡Mátalo! ¡Ay, qué golpe! En ese momento, Zen sintió el verdadero terror. ¡Faz! 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 ¡Eres ciego, Mcfly! ¡Dios bendito! ¡Mátalo! ¡Faz! ¡Mátalo! ¡Seguro Thor! Siiiii! Unos momentos después Podría ser el fin del hombre araña No se como llegó ahi No se siente como una victoria Chiste ¿Qué hace Thor en su cumpleaños? Come torti a kirden Muy original MUY MUY ORIGINAL ¿Qué? ¿Qué pasa? Un chistecito para empezar bien. Ok. Pues suelta. Darryk eres tú. ¡No! Haré como que no vi eso. ¿Qué come Thor en su cumpleaños? Esa es una excelente pregunta. Come una torta a Kirwe. Funado por Bobo. ¿Por qué? Amarillo fúmenlo. No, ya vale mal. Es Darryk. ¡Nos descubrió! Darryk. Es que soy popular. Darryk. Me descubrieron. No sé cómo, pero me descubrieron. No soy Darryk. No, amigo. No. Eso diría el verdadero Darryk. En eso tienes toda la razón. Sí, es Darryk. Pues sí, güey. No mames que no ves. Vótenme. Mira el tamaño de esas bolas. Skip. Sí. Entonces, Skip. Es mi día de suerte. Y así se inicia la guerra. En 5 minutos después. A trabajar. Con permiso. Mácalo. Oh, pobrecito. ¡Corre! No mires atrás. No sé cómo llegó ahí. Mácalo. ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¿Tienes miedo? Un poco. ¿Dónde? ¿Dónde? Esa es una excelente pregunta. Fui yo. ¡Ajá, jajá! ¡Ay, pero qué idiota! Azul. ¡Ja! Vi la oportunidad y lo usé. Ok. Pobrecillo. Unos momentos después. Ahora quiero que estéis bien atentos a lo que vais a ver. ¡MI, MI, MAI, MI, MAI, 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 MAI. NOO, ¡FUERA! ¡Impulso de idiotess! ¡P—podo es un raro, aunga súper gordo! ¡Uyy, me ha tremio doble! ¡Ja ja, se mamo! ¡Fuz—Fuz—Fuz—Fuz—! Yo lo siento, pero me tengo que reír, yo lo siento. ¿Dónde? En el esplicitad. Murieron dos xd 1 es vino ¿Qué? Entonces vino ¿Tienes lógica? No Mucho mucho más pobre ¡Mátalo! ¡Ah! ¡Qué paso! ¿Qué paso? Es el verde Si no es mi vota a mí ¡Un clásico! Ox si no es de votamos Oc votemos al verde Oc verde Eso no debió haber pasado Era el otro verde culiados Servan las palabras Venga tu madre ¿Solo el bondes o qué? Sí, pero no grites No dijiste el color equis Ya cabronable bien No dijiste cuál de los dos verdes Eso es verdad Se mamaron Efectivamente, se mamó Se pasaron de tontos Lo sé, lo sé, lo sé Saquen al verde ¡Aaaaaaah! ¡Fuchicaca! Pero hey, las risas no faltaron, eh Chiste, si Santa hace los juguetes en Polo Norte ¿Por qué dice mami en China? Esa es una excelente pregunta Y no sé qué contestarte ¡What! Estoy agarrando señal, carnal Estoy agarrando señal, carnal Tengo una pregunta Es para una tarea De santología Diga ¿Qué pasó? Si te ayudaremos ¡Qué agradable sujeto! Si Santa hace los juguetes en el Polo Norte ¿Por qué dice mami en China? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche Esas preguntas no me dejan dormir en la noche ¿Por qué creen? ¿Por qué tienen COVID los juguetes? ¿What? Eres un enfermo, amigo Un saludito enorme a estas personitas hermosas Y si tú quieres que te saludes Solo suscríbete y comenta Todo mi entrenamiento Preparándome Para este momento Unos momentos después ¡Ahí está! No habrá piedad Solo porque eres mujer Supondré que eres hombre ¡Mátalo! ¡Miren! ¡Se murió! ¡Corre! ¡No mires atrás! ¡No asurio nada! ¡Exijo venganza! ¡Quiero venganza! ¿Dónde? Hay que tener un poco de discreción, ¿no? Soy yo ¿Qué? Soy yo, un enme ¿Qué le pasa a ese estúpido? Lo siento No puedo matar a nadie ¿Ay? ¿No es tierno? Murió de la forma Más mancha posible La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio. Dos horas después. No empieces sin mí. Ni tú sin mí. ¡Besil! ¡Ayúdame! ¡Lo logró! ¡Corre, Eddy! ¡Corre! Eso no me lo esperaba. Vi la oportunidad y lo usé. Hagamos una buena pelea limpia. Y que gane el mejor hombre. Morado. Salió de la alcantarilla. ¡Ese sí es un buen argumento! Es azul y uno más. Soy ingeniero Pablos V. ¡Nos descubrió! Es morado. Dijo que es ingeniero. ¡A mí me vale verga! Es morado, salió y mató. Ok. Ovecillo. Unos momentos después. Oh, ya la valió mal. Oh, shit. Here we go again. Supongo que era algo que tenía que pasar. Se acabó. Oh, yeah we could fly so high So hí.. So hí.. моиidos. eehm. i won't let this moment pass us by pass us by i won't let this moment pass us by i won't let this moment pass us by